Hacia el año 1806 y 1807, en las invasiones inglesas, es cuando surge una gran amistad entre dos de los hombres más importantes de la historia de nuestro país y América. Estos hombres fueron Martín Miguel Juan de Mata Güemes, pieza clave del movimiento independentista, único general muerto en combate, y Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, creador de nuestra hermosa bandera nacional. Ambos compartieron ideales políticos, militares y sociales, quedó esto plasmado en las múltiples cartas intercambiadas entre ellos. La más destacada fue escrita por el general Martín Miguel de Güemes en Huacalera en el año 1816 y esta dice Mi amigo y compañero de todos mis afectos, hace usted muy bien de reírse de los doctores, sus voces inglerías se las lleva el viento, porque en todas partes tiene fijado su buen nombre y opinión. Lo que respecta a mí, se me da el menor cuidado, el tiempo hará conocer a mis conciudadanos que mis afanes y desvelos en servicio de la patria no tienen más objetos que el bien general. Créame, mi buen amigo, que este es el único principio que me dirige, y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividir. Güemes es honrado, se franquea con usted con sinceridad. Es un verdadero amigo y lo será más allá del sepulcro y se le hizo unjea de tener por amigo a un hombre tan virtuoso como usted. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes no son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la única recompensa que deben esperar los patriotas desinteresados. Dejemos a esa caudilla de ambiciosos que revolotean en nuestra revolución, que si ellos logran algunas ventajas en sus proyectos, la idea de sus crímenes y delitos los tendrán siempre agitados y llenos de descontentos, hasta que el ser vengador que existe entre los cielos acabe con esas existencias perversas. Hoy, dándole la razón a nuestro héroe gaucho, es que toda nuestra Argentina los venera, y desde el Colegio San Alfonso también le rendimos homenaje mediante este sencillo acto. El Colegio San Alfonso 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 de nuestro país. El 17 de junio recordaremos al general Güemes y el 20 de junio al general Belgrano. Con menos de un año de diferencia, Belgrano en 1820 y Güemes en 1821. Mueren dos de los principales personajes de la revolución que concretó la independencia de la Argentina. Güemes, el héroe salteño, tal vez el más rebelde, no solo fue el comandante de los gauchos, el defensor incansable de la frontera del norte, sino que además fue también el gobernador político. Tantos años y tanto sacrificio le generaron desatinos en algunos sectores de la sociedad salteña, ya harta de la guerra, pero principalmente de las contribuciones. La traición de vino en herida y los realistas tomaron salta. El general español Olañeta hace llegar a Güemes la propuesta de ser socorrido, salvando de esta manera su vida. Le ofrece garantías y honores, con el único requisito de rendir sus armas al rey de España. Güemes no vacila y luego de escuchar a ordena a su segundo en el ejército. Coronel Bid, tome usted el mando de las tropas y marche inmediatamente a poner sitio a la ciudad. Y no me descanse hasta no arrojar fuera de la patria al enemigo. Y volviéndose al parlamentario, señor oficial le dijo, arrojándolo con ademán de su presencia, está usted despachado. Unos pocos días después, fallece rodeado de sus más leales gauchos. A los 36 años, el general Martín Miguel de Güemes. El general Belgrano padeció 14 meses los problemas de salud que lo aquejaban. Abandonado su suerte en Tucumán, el gobierno le negó ayuda económica para poder remitirse a Buenos Aires. Solo contó con la buena predisposición de Balvin, uno de los pocos amigos que le quedaba. En todo su camino de regreso no encontró la más mínima muestra de hospitalidad, ni siquiera en Córdoba, donde gobernaba su ex subordinado Bustos. Llegó a Buenos Aires en marzo y la encontró en plena anarquía en su casa paterna. Pasó sus últimos días junto a unos pocos amigos y algunos de sus hermanos. Tenía entonces 50 años. El gobernador Raúl Mejía le propinó 300 pesos para que pueda subsistir, los cuales no paliaron la pobreza que los rodeaba. Abrazó y vio por última vez a su subalterno predilecto La Madrid. Se lamentó al no poder pagar la deuda que había contraído en Tucumán con su amigo Balvin y el día antes de su muerte pidió a su hermana Juana le alcanzase su reloj de oro que colgaba en la cabecera de su cama y diciendo, esto es todo cuando tengo que dar a este hombre bueno y generoso, y se lo entregó a su médico Rieger. Sus últimas palabras expresan su desazón con la realidad del país. ¡Ay patria mía! exclamó. El general Manuel Begrano falleció a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820, día tristemente célebre donde Buenos Aires, presa de la anarquía, contaba con tres gobernadores. Muy poco asistieron a su funeral y solo un diario publicó el aviso fúnebre. Murió pobre y olvidado, pero con la endereza de los hombres de bien que no dudan en luchar por las causas justas en beneficio de todos. Mucho me falta para ser verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Esta frase de Belgrano lo describe en profundidad. Su alma bondadosa, su vida austera y sencilla durante los 10 años que vivió en guerra a partir de la revolución. El abogado, el civil devenido militar y general de la patria de quien San Martín supo decir al describir sus cualidades militares. No será un bonaparte, pero es lo mejor que tenemos en América. Entregó su fortuna, su alma y su vida en pos de la libertad. Con una conducta intachable y un honor incorruptible nos legó la bandera y un ejemplo de valentía y entrega. En los albores de la patria no cabe dudas que Belgrano fue su mejor hijo. Murieron con tres días y un año de diferencia, en 1820 y 1821. Con sus desapariciones se puede decir que simbólicamente se cierra la llamada década revolucionaria. Es público y notorio que sus personalidades eran muy diferentes, no tanto así su extracción social. La aristocracia salteña, de la que formaba parte Güemes, conformaba un mismo sector que de la burguesía criolla emergente a la que pertenecía Belgrano. Pero la ubicación geográfica establecía parámetros de vida completamente distintos, formaciones diferentes. El atildado don Manuel, ex miembro prominente de la burocracia virreinal, como jefe del consulado, por aspecto poco tenía que ver con el gaucho del norte, de barba crecida y manos callosas. La huella que va para el norte, por los caminos de liberación, donde tu nombre tal como un trueno, retumban los cerros por la eternidad, donde tu nombre tal como un trueno, retumban los cerros por la eternidad. El cielo vistió nuestra enseña, que fue el regalo de tu bendición. Una entrega tan bondadosa, pisando los sueños de nuestra nación. En Jujuy te cantamos paisano, general Manuel Belgrano, celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón, celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Tus manos fueron generosas, para abrazar el coraje y la paz. Fundaste pueblos y escuelas, honrando la causa que supiste amar. Fundaste pueblos y escuelas, honrando la causa que supiste amar. Tu sueño siguió su destino, creció la patria que viste nacer. Por la luz de tu general, la bendita señora de nuestra merced. Por la luz de tu general, la bendita señora de nuestra merced. En Jujuy te cantamos paisano, general Manuel Belgrano, celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Hoy, recordamos lo que hizo posible Martín Miguel de Buenes. Que las ambiciones se estrellaran contra un muro defensivo de hombres que estaban a sus órdenes en la provincia de Salta. Destacándose como un hombre muy generoso, que amaba a su país y luchó desinteresadamente por la consolidación de la independencia a partir de 1810. Y hasta su muerte, evitando que las crueltas invasoras realistas llegaran a Buenos Aires y recuperaran el poder. Ninguna invasión logró superar la heroica defensa que realizó Güemes con su guerra de guerrillas. También, en el día de hoy, honramos a nuestro emblema nacional. Lo hicimos pensando en su creador, el general Manuel Belgrano. Un civil y abogado que tuvo el coraje de participar en tiempos muy difíciles para nuestro país. Él se comprometió y defendió sus ideales hasta las últimas consecuencias. Hoy, recordamos a este gran patriota que luchó con su razón y con su espada por la libertad y la independencia de nuestra nación. Es por eso que, en el día de hoy, honramos a nuestros héroes y lo hacemos de esta manera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.